Doña Valentina En mi café Moría poco a poco Y en su final Me esperaban tus ojos Con el color De cosas desgastadas Como el color Marrón de tu mirada Y allí mi fe Mi fuerza y mi ternura Mi sed amable Mi fiebre y mi locura Todo este amor Moriré sin reproche Solo un café O adiós Después la noche Te fuiste a ti Como se van los sueños Al despertar Con los ojos Con dormido Y partir Tu espalda Y tu cabello Pero en mi café Ya sé que me he perdido Y aquí me he perdido ¡Gracias por ver el video!